... ... Primero vamos a ver a la moza Laura. Venga, Laura. Qué bonito traje, qué bonitos colores, ¿verdad? Sí, porque es el hábito del carmin. Poco habituales en los trajes más típicos. Bueno, está luego el que es marrón, porque es el hábito de San Antonio, que lleva un cordón blanco. Aquí, este traje, lo importante del hábito que la gente se suele poner, la Virgen del Carmen, es el escapulario. A ver, el escapulario del Carmen. El escapulario de la Virgen del Carmen. Eso se impone, es decir, en la comunidad de los hijos de Santa Teresa, así bien dicho, pues resulta que hay que confesar, comulgar, y después se le imponer el escapulario para conservarlo toda la vida. Suele ser un escapulario más pequeño que se suele llevar interior. Eso lo pone un poquito más lucido. Porque hay otros enormes, que son los que llevan en las cofradías. Eso está... es demasiado ponerlo. Y como pueden ver, pues la hemos vestido una campesina, sombrerito de aja de palma, normal, riveteado en rojo, con sus florecitas. Ese pañuelo entre dorado, oro viejo y un... Muy bonito, sí. Yo creo, ¿de dónde será ese oro de color verdoso venezolano? Pues no lo sé. Ha de ser un oro venezolano. No lo sé, no lo sé. La blusa marfil, de maga larga, y la falda canela, que es el color que corresponde precisamente a los carmelitas. Sí, señor. Que por eso es el hábito del carmen. ¿Tu traje se parecía con este, Blanquita? No, yo era... Tenía toca de monja, ¿eh? Sí, de otra guisa, era de otra guisa. Sí, de otra época. Bueno, y zapatos, Laurita, por favor. Zapatos de piel, de piel virada. Piel virada, eso. Pero sencillito, ¿por qué? Para... Piel virada, eso.